Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Despertaste en su cuerpo vacío, yo le enseñé a descubrir el amor Tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Tuyo fue romperla que les quema, darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso ya está Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso ya está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hazme el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Y aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Digo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Ahora yo soy su esposo, su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así ¡Ay, nada más! ¡Gracias! ¡Wow!